no si la llegan a dar monterrey locos quien va a aguantar a los mexicanos y si la gana leo quien te va quien me va a callar las tapas a mí si leo gane la copa la mera pilla como los de miami la pasada alguien me dijo la pasada alguien me dijo cuando yo hice el vídeo de la camisa de messi y yo dije messi está aquí en mi ciudad y me pone como burlándose en tu ciudad me dice yo donde voy yo me siento parte de lo yo me siento parte de lo que yo me siento parte de esta ciudad de miami le tengo un cariño y un aprecio que me gusta mucho mis hijos nacieron aquí me entiende y ahí podemos entrar un tema que yo me he dado cuenta mucho de que muchas veces venimos de nuestros países y no estamos tan arraigados a nuestra cultura que no queremos abrazar otras culturas y eso no nos permite avanzar lo igual si vos no le agarras la vuelta aquí a miami loco parte de la cultura de miami como por ejemplo que la ex de tu ex es mi ex cosas así de la cultura de miami que si el semáforo está en amarillo es significado apúrate que se va a poner en rojo dale a todo lo que da me entiendes son cosas de la cultura de miami loco que si uno la aprendes tiene que aprender la arma tiene que aprender de que cuando hay una fila de carros tenés que irte por el otro carril y llegando al final te mete correcto esas son cosas de la cultura que tienen que aprender me entiendes entonces mucha gente no avanza en la vida porque no no hace eso claro me entiendes entonces son los que están ahí en el tranque mamado y están haciendo más tranque para los de atrás entonces no papi tiene que aprender la cultura de tu ciudad donde vos vivís ya si vivís en naples bueno tenés que en un stop pararte y contar tres segundos dos tres pero si aquí te para un stop es que ni te paras el de atrás te pegas en el culo porque quien ya sabe que vos vas a pasar es que obvio me entiendes estoy diciendo estoy diciendo tienen que agarrar la cultura hay un fallo dice aquel hay un fallo como dije me alegro el posto si hay un fallo no 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 no